ahora sí ahora sí nada quiero este momento para explicar algunas cosas hoy pues ha sido un día un poco diferente a la rutina que usualmente hago ya ustedes saben pues hoy es un día de espalda y bíceps ya como vieron por las imágenes pero quiero coger este momento para explicar algunas cosas ya que pues no estoy comprometido por el tiempo porque usualmente entreno antes de coger clases y a veces estoy un poco apurado un poco ajorado entrenando para llegar a tiempo a las clases pero hoy decidí ser fiar como pueden ver pues no me fue muy bien las olas estaban buenas y decidí ser fiar antes de coger las clases que yo fui ser fiel después cogí mis clases y ahora estoy aquí estoy haciendo algo y que precisamente quiero evitar y les voy a explicar que es confligir grupos musculares o sea si yo entreno espalda hoy mañana no puedo entrenar espalda porque quiero dejar que el músculo descanse pues hoy yo se el fiel y hoy me toca espalda que estoy haciendo lo que se supone que no se haga porque cuando uno está cerciando básicamente tú estás todo el tiempo activando la espalda lo que son los estabilizadores en la espina dorsal siempre la espalda está activada mientras uno está cerciando y hoy me toca espalda que básicamente eso va a confligir directamente con el entrenamiento de hoy que van a ver que la fuerza que tengo en el día de hoy va a ser mucho menos eso asumo que va a ser así a los otros días anteriores se supone que uno entrena un músculo y le de tiempo que descanse con razones de hipertrofia para que el músculo pueda recibir nutrientes y crecer más efectivamente otra cosa también es que no he comido casi hoy hoy básicamente yo antes de ir a hacer fiar me comí un yogur griego me he comido rice cakes con peanut butter durante todo el día son las cuatro de la tarde así que eso no sería lo ideal hoy ha sido un día fuera de lo normal fuera de la rutina llego a entrenar porque ya estoy aquí en el campus así que y tampoco quiero como que dejar de entrenar quiero pues mantenerme en ese estatus de disciplina y no faltan un día porque a la vez que falta un día el faltar de nuevo es mucho más fácil y después para volver al ritmo es bien difícil así que lo hago más bien por no no salir de la rutina como ya expliqué pues no sería lo ideal lo ideal sería descansar y no entrenar pero como él tengo todo calculado y se me hace difícil pues es que yo porque estoy entrenando aquí en la intel pues realmente no vengo el viernes no vengo mañana así que un revolucion así que prefiero entrenar hoy y ya quiero hablar un poco sobre la creatina para los que no sepan yo estoy consumiendo creatina empecé a consumir creatina eso serían 5 gramos todos los días de mantenimiento lo que uno haría usualmente para la creatina esto yo lo hago pues le echas 5 gramos agua realmente no tiene sabor el que yo compré te lo tomas y ya tienes tus 5 gramos de creatina otra cosa que hago para aprovechar lo pongo en un yogur griego y lo mezclo ahí ni lo siento y me lo como normal después que esté consumiendo los 5 gramos diarios de creatina estamos bien yo hice algo que muchos no hacen pero quiero hacerlo porque quiero resultados rápidos y es tomarme 20 gramos de creatina por una semana 20 gramos de creatina por una semana esto lo que va a ser llena en la sangre de creatina que la sangre se llene más rápido de creatina y después estoy en el mantenimiento ahora mismo tiene el mantenimiento así que yo estuve una semana consumiendo 20 gramos de creatina lo dividía durante el día por la mañana 5 gramos y así sucesivamente y ahora mismo estoy en mantenimiento quería hablarles o de la creatina para que lo supieran también otra cosa que también puede que afecte mi rendimiento hoy es que mi hermana me pegó un catarro pues esas serían las consecuencias de salir abrazado de hermana cuando está enferma así que vamos a ver cuánto me dura espero que no me dure mucho me empezó a gotear hoy así que espero que sea rápido que ocurra esto que me pase el catarro nada pues yo creo que he sido bastante conciso con eso se me olvidó la gorra así que voy a ver si pongo el micrófono aquí en la camisa o algo realmente pues no sé qué vaya a hacer porque no sé si ustedes le gusta se sientan incómodos viéndome pujar mientras hago los ejercicios porque yo realmente edito estos vídeos y ni los veo porque me da vergüenza o sea yo pujando ahí poniendo cara loca pero lo hago como ya mencionado antes esto es una herramienta esto es una herramienta para que ustedes vean exactamente que hago para que vean los ejercicios que hago y para que vean la intensidad en que los hago y las caras locas que hago conozca personas que dicen que van al gimnasio hacen ejercicio y mientras están haciendo un set efectivo están hablando con el pana entonces realmente un set efectivo nada yo hago esto para que sea una herramienta ya pues yo creo que ha sido claro pero si me están viendo ahora y no saben pues la visión que tengo con esto pues sería ese voy a estar reportando todo lo que hago exactamente van a ver todos los sets que hago incluyendo los de calentamiento los efectivos en qué orden lo hago todo está en orden cronológico no estoy editando nada los pesos que hago para que ustedes puedan ver en un año que cuesta que se cuesta para tener un cambio en tu físico así que nada la misión es ponernos fuertes ponernos duro por sus beneficios de salud y por la pepa y nada yo creo que ya estamos voy a empezar con batata no voy a hablar más pantorrilla ya ustedes saben la rutina ese ejercicio es bien aburrido o sea bien aburrido y bien doloroso pero es algo que quiero hacer y tengo que hacer así que comenzamos con pantorrillas ok pues ahora vamos para nuestro primer set efectivo le puso un poquito más de peso que la última vez quiero bajarle a las repeticiones porque eso va a ayudarnos a activar rápido los fast twitch muscles de las pantorrillas para explicar el concepto complicado más corto nuestras pantorrillas están acostumbradas a hacer altas repeticiones por decir algo así estamos caminando todo el tiempo y pues están acostumbradas a resistir a pesos livianos por mucho tiempo el ponerle más peso a las pantorrillas pues esto va a activar otras fibras musculares que en el día a día no activamos así que por ende voy a ver si poco a poco puedo ir poniéndole más peso y hacer menos repeticiones obviamente al fallo y con alta intensidad así que comenzamos con nuestro primer set ¡Suscríbete! Gracias. 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 Pues ahora vamos para espalda, ya ustedes saben la rutina que usualmente hago, pull-ups normal, 3 sets, después 3 sets con las muñecas supinadas y después hoy iríamos a los rolls, eso es una buena noticia que quiero mencionarles. Todavía siento las piernas, hoy sería el segundo día después de darle piernas y siento los cuádriceps, lo siento como si hubiera entrenado, lo siento cansado, todavía siento el pecho, los hombros y los tríceps, de la vez de tríceps del lunes, el lunes le di pecho, hombro y tríceps, el martes le di pierna y todavía siento esos entrenamientos. Así que eso es un buen signo de que estoy entrenando con alta eficiencia y alta intensidad, así que la espalda baja la he preservado, que pude entrenar bien duro piernas, pero la espalda sigue fresca, que eso pues me va a beneficiar. Si siento los hamstrings, pero no siento la espalda baja, no siento ningún tipo de dolor ahora mismo en la espalda baja, que puedo beneficiarme de eso y sacarle provecho a los rolls. Comenzamos con los pull-ups, no voy a estar hablando porque esto es algo que ya he explicado antes, tal vez lo explique para las personas que lo estén viendo por primera vez, pero voy a explicarlo bien breve. Así que comenzamos con nuestro primer set efectivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora lo que vamos a estar haciendo es haciendo pull-ups, pero con la muñeca supinada. Que el bíceps va a asistirnos, como está fresco, a sacarle más repeticiones a la espalda. Así que tres sets aquí también. ¡Suscríbete! 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 Ahora lo que vamos a estar haciendo es los bent over rows Todavía no sé cómo se dice en español Busco todo y consumo todo en inglés Así que tengo que aprender cómo se llaman estos ejercicios en español Pero si lo buscas en inglés, bent over rows te va a salir este ejercicio Nada, pues este sería el único ejercicio que yo le doy a los dorsales por la espalda Horizontalmente, que le estoy dando de otro ángulo Aquí lo que estoy haciendo es cuatro sets La meta de este ejercicio es darle a los dorsales También estamos usando el hombro posterior Estamos dándole a los trapecios medios, a toda la zona que hay en la espalda arriba Pues todos esos músculos los vamos a estar cubriendo con este ejercicio Pienso que menos es más enfocarnos en progresar en un ejercicio sólido En vez de intentar darle a todos los músculos con un ejercicio diferente No veo la función en eso, no pienso que es muy efectivo en el tiempo tampoco Como ya he dicho, pues estas sesiones mías Lo que dura son 40 minutos a una hora como máximo en los días de pierna Así que este ejercicio básicamente cubre muchos músculos en un movimiento compuesto Así que si nos enfocamos en progresar en este ejercicio Vamos a ver la diferencia en muchos grupos musculares a la vez Comienzo con él, no voy a estar hablando más Simplemente voy a estar haciendo los sets Porque ya creo que ya saben el propósito de esto Comenzamos calentando En los sets efectivos voy a estar dándole con platos de 25 En vez de platos de 25 voy a estar añadiendole un plato de 5 a los lados Para ponerle un poco más de peso que la última vez Comenzamos Corzando Sería Verla Verla Haz волs Verla Pamela Verla 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 Vol's ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!